Hoy le saco los bolsillos a un viejo jeans y con un retazo estampado corto la forma de una taza y basteo con guata. Pego con un asa de fieltro rojo y con puntos cadeneta tejo el efecto humo. Repito el mismo proceso en los dos bolsillos. Luego hago un sándwich ubicando fieltro a la mitad para más seguridad. Piqueteo todo el contorno, despeluco y listo, un cogeollas hermoso, decorativo y muy grueso para proteger mis manos.